TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Continuamos trabajando por nuestro campo casanareño. En el municipio de Ato Corozal estuvo presente la gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, acompañando a los campesinos corozaleños y conociendo la gran producción agrícola que ofrecen los productores de esta zona. El representante de la cartera agropecuaria Camilo Montagut expresó todo el apoyo de la administración Casanare con paso firme e incentivó a los campesinos a seguir produciendo la tierra y trabajar en el campo. La fuente económica más relevante que tenemos ahora para el progreso de nuestro casanare es el campo, así que sigamos construyendo progreso, aseguró Montagut. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.